Existen muchas personas para este tiempo que se están preocupando más por trabajar su belleza exterior que su interior. La belleza exterior no es mala, pero tenemos que enfocarnos más en trabajar lo que tenemos dentro. Una vez trabajemos aquello que tenemos dentro, se va a reflejar esa belleza en el nombre de Jesús. Yo te invito a que a partir de ahora, el fruto del Espíritu, tú comiences, de igual manera yo lo voy a hacer, a cultivarlo en tu corazón, que eso sea lo que se refleje, que la paz de Dios se refleje en tu vida, que la paciencia, el amor, la macerumbre, el dominio propio, y cada uno de ellos, ¿sabe por qué? Porque la belleza interior es mucho mejor que la exterior. Cuando tenemos una belleza interior, aún las personas que tenemos alrededor, la vamos a tratar bien. Así que yo te invito a que cambies y comience a trabajar de adentro hacia afuera en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te vuelve.